Hola amigos de Ciudad Trendy, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una cápsula hora de teatro. Estamos con Roberto Valdés, que nos va a estar contando un poquito acerca de su monólogo. Encuéntalo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Mariano, muchas gracias. Un saludo a toda tu audiencia. Y cuéntanos un poco acerca de esta puesta en escena que la verdad te has metido, te metiste en la piel de un boxeador. Sí, la verdad, no es por nada, pero sí, sí fue un reto. Sabía que iba a ser un reto desde que acepté hacerlo, o más bien desde que me ofrecieron y acepté hacerlo. Pero ya estar en la cuestión de preparación, el poder encarnar a un boxeador, no es solo dar el aspecto, ¿no? Si no te tienes que mover, tienes que saber. Los movimientos. Sí, todo, ¿no? Entonces, pues sí, clases de boxe. Un muy buen amigo que es también colega, actor y fue boxeador amateur, Rafael Nieves, me ayudó mucho en la preparación. Entrené en gimnasios con un par de campeones del mundo también, Jaime Munguilla y así, también para meterme un poco, empaparme un poco de ese ambiente, de esa onda de sudor, de sangre, de golpes, de todo. Es el proceso actual más difícil en el que he estado, es el personaje que más me ha costado poder conectar, pero una vez que hice clic ya fue, wow, se desataron una serie de cosas que sigo descubriendo y que quiero seguir descubriendo. Entonces, es un trabajo muy digno que se hizo con mucho esfuerzo y me encanta hacerlo. Pues, mira, primero que nada quiero dejarle claro a la gente que es un monólogo atípico. Es decir, les aseguro que no es un monólogo como ninguno que han visto. Es muy distinto. Yo he visto muchos monólogos y nunca he visto uno como este porque la ficción sucede de una manera distinta que en otros monólogos que yo he visto. La narrativa sobre todo, la interacción con el público no es como público como tal, como en la mayoría de los monólogos se da. Pero bueno, esta es la historia de un boxeador que viene, como en la mayoría de los casos de los boxeadores, viene desde abajo. Viene desde, sí, o sea, desde un hogar roto, desde un quererse superar. Y, pues, es un campeón del mundo, ¿no? Es un campeón del mundo que, pues, así, imagínate ahorita lo que es el Canelo, Mayweather, a ese nivel, ¿no? Pero entonces, este, lo que acaba de suceder es que en su última pelea mata a su contrincante. Mata a su contrincante de manera ilegal. Es decir, este, una vez que ya había terminado la pelea o habían parado, querido parar la pelea, él, este, él sigue golpeando a su contrincante. ¿Por qué? Porque este boxeador tiene, tiene unos destellos y una condición esquizofrénica y unos, este, brotes psicóticos que se le van desarrollando. Y esto se debe a que, que recientemente pierde a su padre. No estoy espoileando, esto se sabe. Todos los que vayan a ver la obra, esto se sabe. Lo interesante es lo que sucede a partir de que, a partir de que, después de la pelea, que lo llevan a un barco, está en un barco de interrogación. Y ahí es cuando se empieza, nos empezamos a enterar de qué ha sido la vida de este boxeador, cómo ha sido, cuál ha sido la relación con su, con su padre, que fue su manager por mucho tiempo. Y entonces, este, pues, todo, empezamos a ver como, pues, lo complejo que es, este, la vida de alguien que literalmente pelea para salir de, de su situación, este, de su situación difícil, ¿no? De venir desde abajo y, este, y sobre todo de, de, de la soledad que puede tener alguien que parece que lo tiene todo, ¿no? O sea, ¿cuál es el costo del éxito? Y sí, ¿no? Y también, pues, ahora sí que las relaciones familiares, ¿no? Buenas, malas, pues, siempre, siempre, siempre están ahí, siempre nos empujan o nos, o sea, nos empujan hacia adelante o nos frenan, o sea, nos frenan. Y, este, pues, habla un poco de todo eso, ¿no? Y lo mejor del caso es que es entrada libre, así que, ahora sí que no hay pretexto, ¿no? Para no ir, este, es, es entrada libre y, y, pues, todos están invitados. Sí, este, mis redes sociales, este, pues, en Facebook estoy, mi Facebook personal es Roberto Valdez, tal cual, y, este, en Instagram estoy como, arroba, eh, r-o-b-y, roby, valdez, con z, punto, r, así estoy, arroba, robyvaldez, punto, r, en Instagram. Twitter, la verdad es que no tengo, nunca le he tenido la paciencia. No sé por qué. Gracias. Los invitamos al teatro, Roberto Valdez, en Encuentro, y, pues, bueno, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos, hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.